Si eres nuevo en el mundo del cómic y no sabes por dónde comenzar, aquí te diremos cuáles son las mejores historias de tus superhéroes favoritos, así que deja de hacer lo que hagas que ya comienza Villians TV. Bienvenidos a Villians TV, su canal favorito de cómics narrados de todo el internet. Después de un rato de darle un descanso a Spider-Man y los nuevos Vengadores, estos están de vuelta en el canal, pues nos acercamos más a Civil War, pero para poder llegar allí, lo primero que debemos hacer es saber qué rol tendrá Spider-Man en todo esto. Antes de continuar, te invitamos a que visites nuestros otros canales, hablemos de cine, hablemos de series y hablemos de cómics, te dejamos las ligas en la descripción. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Es un nuevo día en la Torre de los Vengadores, Pete y MJ despiertan con la voz de Tony, dentro de su habitación, y este le pide a Pete que suba al laboratorio pues tienen que hablar. Una vez allí, Tony le muestra el nuevo traje que le ha diseñado, el cual cuenta con tantos gadgets de los que Pete te podría haberse imaginado alguna vez, y le dice que los ha que dar un paseo. La policía reporta una persecución con una secuestrada. Desde las alturas, Spider-Man en su nuevo traje observa la situación, y a pesar de que no hay edificios cercanos o estructuras de las cuales pueda balancearse, este se lanza al vacío, y justo antes de tocar el piso, Pete extiende sus brazos y comienza a planear para aterrizar en el techo del automóvil en persecución, y tras un breve forcejeo, este logra detener el auto y rescatar a la mujer secuestrado. Pero uno de los maleantes no está conforme, así que saca una pistola y le dispara a Spidey, solo para descubrir que su nueva armadura le protege de disparos. Por la noche, Pete y MJ son invitados a cenar con Tony, quien les confiesa que el traje es un regalo con un precio, y el precio es su lealtad. Pete duda sobre el regalo, no sabe qué hacer, aunque al final acaba aceptando el regalo. Y Tony le da un folder que contiene una invitación a Washington para testificar ante el comité de investigaciones de metohumanos, lo cual deja consternado a Peter. Al otro día, Tony llega tarde al aeropuerto donde Pete lo está esperando, pues tuvo una reunión con los Illuminati, pero esto es algo de lo que no puede discutirse con Pete. Lo que sí se puede discutir es la propuesta de ley de registro de superhumanos. Peter queda sorprendido, pues no da crédito que el gobierno quiere tener control de la información de los superhéroes. Él piensa que solo es cuestión de tiempo para que ésta caiga en manos de algún villano y la vida de sus seres queridos esté en peligro. Ya en la audiencia, Tony es atacado por los senadores quienes le reprochan el costo de los daños causados por los llamados superhéroes a lo largo de los años. Tony responde con otra cifra, que es 47, y ese es el número de veces que estos superhéroes han salvado a la tierra y a sus habitantes de un colapso de proporciones bíblicas. Sin embargo, este argumento es debatido por el Senado, bajo la perspectiva de que si los médicos, los ingenieros y hasta los taxistas deben registrarse en algún tipo de asociación o de aval, los superhéroes también deberían, ya que cuando los demás profesionistas o expertos se equivocan o cometen un error, deben responder por ello. Entonces, ¿por qué no debería de ser igual para los superhumanos? Tony queda atónito y sin palabras. Peter levanta la mano y tras deliberar, los senadores aceptan escucharlo. Verán, la cuestión es que estos superhumanos son super a medio tiempo, mientras que los villanos son villanos siempre, y en esa mitad del tiempo que los super no son super y que son personas con familia, el hecho de ser públicos pondría en peligro a su familia e inclusive al país por cuartagésima octava vez. Peter es interrumpido por un senador, quien le dice que a eso mismo se exponen policías, senadores, bomberos, carteros y cualquier otro prestador de servicios públicos, porque eso es precisamente lo que mantiene su democracia honesta. Y si lo que Peter dice es cierto, ellos podrían garantizar que esta información nunca se vuelva pública. Y además, que ellos puedan trabajar de forma legal y abierta. Tras esta clara derrota de Tony y Pete, ambos salen de la sala para esperar el veredicto de esta comisión. Pero para Peter, algo anda mal, más allá de esta situación. Nuevamente se reinicia la sesión y Tony hace una última declaración, donde les dice a los senadores que si aprueban esta ley de registro, lo más probable es que se conviertan a héroes en fugitivos y criminales. El senado acaba la sesión y vuelve a citarlos al otro día a las 9 de la mañana. A su salida del recinto, Tony y Peter son acosados por reporteros. De pronto, el sentido arácnido de Peter se dispara y se abalanza sobre Tony cubriéndolo, pues Titanium Man está allí para matar a Tony Stark. De inmediato, Peter se pone su nuevo traje y responde a esta amenaza. Pero el hombre de Titanium le dice, ¡Nuestro asunto! A lo que Peter responde que lo hace por diversión. La pelea sigue y mientras Peter da lo mejor de él, los soldados aposentados afuera del edificio del senado americano le disparan a ambos como si fueran cómplices. El hombre de Titanium emprende una huida, pero Peter le lanza una telaraña y le dice, ¡Esto no ha terminado! ¡Apenas estamos empezando! Y en efecto, Peter logra anclar una telaraña al obelisco. Y Titanium Man logra zafarse cayendo en el memorial a Lincoln. Spidey aterriza allí y no ve rastros del villano, pero queda no nadado con las palabras de Lincoln escritas allí. De súbito, el hombre de Titanium lo vuelve a atacar y ambos salen disparados hacia el cielo, para después caer en el techo de un edificio. Con Spidey aturdido, el hombre de Titanium le revela que quien le pagó por matar a Stark confía que sin él para hablar en favor de los héroes, su propio gobierno los cazará y erradicará, lo cual será bueno para el negocio de ser villano. Y mientras este está distraído, Spidey libera su nueva arma, cuatro brazos de araña que van directo al casco del hombre de Titanium desorientándolo. Spidey aprovecha la ventaja y comienza a golpearlo, pero el hombre de Titanium no se da por vencido y hace un último intento por escapar, y aunque Pete intenta atraparlo, su esfuerzo es vano. Pete queda rodeado por un grupo de personas que lo miran sorprendidos por lo que acaba de pasar, y Pete piensa que está en Washington, que debe decir algo memorable para dar una buena impresión con la gente, y lo único que puede decir es, y no vuelvas. Al otro día, la audiencia en el senado se lleva a cabo de manera normal. Tony muestra la grabación que el traje de Spidey hizo sobre la declaración del hombre de Titanium. Al respecto de que no fue un ataque al azar, sino un ataque cuyo objetivo era demostrar que este acta de registro de superhumanos es la mejor arma de los malos contra ellos. Pero un miembro del senado declara que esta grabación resulta muy conveniente a favor de los supers, y plantea una pregunta. ¿Cómo sabemos que es real? Spidey interrumpe la audiencia y dice que él da fe de esa situación, y agrega que si bien intención del acta es loable, la mayor preocupación no es esa, sino que después de esta vendrá la regulación en la cual el gobierno decidirá en qué asuntos pueden inmiscuirse o no los superhéroes, lo cual hace que héroes como él, o Luke Cage, que se meten en cosas que a nadie más le importan porque son triviales para muchos, podrían perder su razón de ser. Tras esto, el mismo senador les dice que es un discurso muy elocuente, pero que si quiere que esto quede registrado en el acta de la audiencia, deberá quitarse la máscara, dar su nombre, su dirección y demás generales. De lo contrario, su testimonio no tiene validez. Peter queda atónito y responde que no podría. Ha llegado el momento de volver a casa, pero algo sigue resonando en la cabeza de Pete. ¿Por qué si nadie sabía de la visita de Tony a Washington? El hombre de Titanio sí. Y algo más, tiene la impresión que Tony estaba ansioso de retirarse de la zona, como si supiera algo. Tony interrumpe su pensamiento, aludiendo a su gran admiración por Lincoln y la difícil decisión que en su tiempo tomó, pues él entendía que una nación dividida no perduraría, aunque la guerra civil fuera inminente. Peter le pregunta si él tuvo algo que ver con el incidente también planeado del día anterior, a lo que Tony responde que no. En otra parte de Washington, el hombre de Titanio espera. A lo lejos, algo se aproxima. Iron Man le entrega su pago al hombre Titanio, agradeciéndole al nombre del señor Stark su participación. El hombre Titanio le dice que cuando todo esto comience y su gobierno los comience a perseguir, gozará al verlos hacer lo mismo que él está haciendo ahora, ser un mercenario. De vuelta en la Torre de los Vengadores, Peter observa un partido de béisbol. Está en espera de MJ que está bañándose, cuando de pronto la transmisión es interrumpida por algo que está pasando en una escuela de Stanford. ¿Cómo vieron? Siendo honesto, la primera vez que leí Civil War dije ¡Wow! ¡Qué gran historia! Pero había cosas que no me quedaban claras solo siguiendo el evento principal, ya que no queda claro qué había pasado con Thor, por qué Spidey tenía un traje nuevo, por qué tanto coraje cuando se revela contra Iron Man, qué demonios pasaba con Tony Stark, es decir, ¿cuál era su interés? ¿Dónde estaba Hulk? Por ello me di a la tarea de ordenar y explicar este gran camino que técnicamente culmina con esta historia. De aquí en adelante seguiremos cubriendo Amazing Spider-Man, pues la verdad lo que sigue después de Civil War es increíble y nos muestra una faceta muy intensa de Pete. Pero antes los invitamos a que no se pierdan nuestro video supremo, donde les contaremos Civil War o Guerra Civil en español. Un video donde juntaremos el arco principal con muchas cosas aledañas que son indispensables para una mejor comprensión de la magnitud de este evento en el mundo del cómic, así que no se lo pierdan. Recuerda que si te gustó esta historia puedes conseguirla con nosotros en nuestra tienda en línea www.villianscomics.com o www.villianscomics.shop, donde tenemos esta y otras grandes historias sobre superhéroes que estás buscando. A mí me encuentras en Twitter como arroba drmunos1906 o arroba billionscomics, en Facebook como diagonal billionscomics.com y en Instagram como billionscomics México. Nos vemos en otro videoblog de Billions TV y recuerda que con nosotros estás a un clic de tener tus cómics. ¡Chao!